El discurso de invertir el 30% del presupuesto departamental en obras para Montería pasó de ser una promesa de campaña a realidades que quedan consignadas en el Plan de Desarrollo Departamental. Para el diputado del nuevo liberalismo, Gustavo Negrete, la propuesta de la Alcaldía de Montería que fueron acogidas por el gobernador Erasmo Zuleta en la Mesa de Participación para la Construcción del Plan de Desarrollo y las iniciativas propias del mandatario regional, advierten una histórica inversión en obras de desarrollo sostenible y futurista. Según el diputado, los 100.000 millones de pesos para escenarios deportivos, la Villa Olímpica del Sur, la reconstrucción del mercado de los cuatro patios, el plan de pavimentación y hasta los estudios y diseños de un metro en la ciudad demuestran que el compromiso del gobernador con Montería y la llave gubernamental que hace con el alcalde Hugo Kerguelen García.